Bueno, difícil jugar en todos los campos, pero es verdad que nunca ganamos aquí y es un reto, es un reto para nosotros, es un reto para intentar, porque nosotros cuando salimos al campo es por intentar ganar el partido. Yo creo que va a ser, como te decía, respirar la Champions, pero respirar también el fútbol aquí y nosotros lo que queremos es jugar al fútbol y lo que queremos ver, lo que quiero ver mañana es un buen partido de fútbol. Bueno, Toni Jorges está aquí con nosotros, significa que está bien y lo vamos a ver, es el último entrenamiento de hoy, sabemos la importancia que Toni tiene en nuestro equipo, pero bien, para nosotros lo que nos preocupa es intentar jugar bien, hacer un buen fútbol y esto es la consecuencia de que si tú haces un buen fútbol, creas ocasiones de goles y ya está. Pero luego el adversario también está ahí para meterte en dificultades y nosotros lo que vamos a intentar, por ejemplo, mañana que tenemos un partido, intentar, ¿cómo te puedo decir la palabra? Intentar contrarrestar los ataques del adversario.